Salida. ¿Serían más puntuales en la elección de este nuevo partido? Pues se está haciendo el análisis correspondiente y bueno, pues ya se estará anunciando quién será el nuevo secretario. ¿Qué sería el punto principal que requiera el nuevo titular? Bueno, pues yo creo que primeramente el compromiso de trabajar por la seguridad de los tlaxcaltecas, creo que ese tiene que ser el principal motivo. El otro, pues toda la experiencia que se pueda tener posible y en esto pues creo que la gobernadora estará siendo muy cuidadosa de hacer una elección que le dé continuidad al trabajo para seguir llevando pues esta estrategia que nos permita mantener esa baja incidencia que hasta el momento se ha tenido. ¿Qué motivo de la feria? ¿Cómo está el protocolo? Ya está todo el operativo, ya se dieron las reuniones de coordinación, está ya por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, por parte también de Protección Civil, quienes son los que van a estar muy pendientes. Habrá recorridos pie a tierra con diferentes elementos, elementos caninos y con ello, bueno, pues garantizar que la gente que asista, que venga a la feria, tenga la tranquilidad y que pues esto sea más que lo que hemos vivido muchos años, una gran fiesta para los tlaxcaltecas y para todos los visitantes que vamos a tener. Nada más, un dato, ¿cuántos elementos participaron? No, no, tengo el dato.